El Salvador Seguro 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 seguridad y combate a la narcoactividad porque es la que está acompañando este esfuerzo en el pleno pasado yo les decía miren, yo conozco personas que estaban pagando extorsión y que después que se cerró la comunicación en los centros penales ya no están pagando extorsión he podido ver de noche negocios abiertos y con clientela que hacía unos meses no se miraban conozco de iglesias que trabajan pues con sus fieles en la noche y que cerraban más temprano que ahora están abiertas eso es producto de la confianza y es una confianza que deriva de que el pueblo cuando vio que juntos aprobamos las medidas excepcionales pues creyó que seríamos todos coherentes con ese planteamiento y yo creo que el pueblo está esperando que ARENA se una y siga en esta misma marcha juntos todos yo les hago el llamamiento para que yo les dije la vez pasada propongan pues y entiendo que diputados de ARENA han estado en la construcción de estos artículos nuevos que se incorporan al decreto nosotros con la propuesta yo ahí estaba cuando diputado Gallegos y el diputado Merino conversaban sobre la auditoría concurrente la auditoría concurrente es un mecanismo que ya tiene la ley de corte de cuentas y que la autoridad que va a ejecutar la invoca ante la corte de cuentas para pedir que todo gasto sea como fue en el antiguo pasado antes de la ley preaprobado que es preaprobado es decir yo voy a comprar chalecos las ofertas que tengo son estas verdad este vea la legalidad y para actuar tienen ahí el acompañamiento eso es la auditoría concurrente yo recuerdo en la alcaldía de Salvador en algún momento ante tanta crítica le pedimos a la corte de cuentas venga en este proceso de manera de compra acompáñanos auditoría concurrente y como es una vigilancia técnica jurídica no tiene ningún problema y yo estoy segura de que ninguno de los funcionarios claro no es lo mejor en materia de seguridad ya ha habido otros diputados que han dicho que algunas trabas para las compras de determinado tipo de material de la PNC y la fuerza armada no deberían hacerse las licitaciones como mándale a la CA porque eso es mandarle a avisar al delincuente de que calibre y que cantidad estoy comprando ¿verdad? entonces se hizo esa reforma por eso pero aquí estamos ventilando sin que tengan las entidades nada pero la gente se hace la idea de que ya lo tiene no tiene nada yo diría aceleremos el paso emitir bonos no es fácil no es que ahora aprobamos y mañana está el dinero no vemos esa ilusión tampoco pero entre más retardamos se desacompasa el combate contra la criminalidad y yo quisiera creer que aquí todos todos absolutamente todos estamos dispuestos a luchar con fuerza por mayor seguridad y no por aceptar consejos de aquellos que dicen que estas medidas son políticamente inconvenientes lo que debe privar es atender y resolver el problema que más aqueja a nuestro pueblo y este es el problema entonces yo me uno y pediría que si en el curso de un día ARENA cambia esa opinión pues que le demos al país algo que le mantenga la esperanza de que este combate lo hacemos juntos y todos no solamente unos gracias a